y hola que tal amigos de parche motero como están bien o no bueno parceros vean esta hermosa duc 250 que tenemos hoy para vídeo como ya saben estoy probando esta moto hace más o menos unos 15 días una semana y la verdad que tengo muchas cosas que contarle me ha parecido una moto muy bacana pero pues tiene una cosita que no me gusta ya saben vamos a hacerle la prueba su 0 a 100 sus impresiones su motor su ficha técnica y iniciamos con el vídeo bueno ya aquí encima de ella que podemos decir en el tablero que encontramos marcha en granada velocidad ahorita marca error y éste está aprendido porque vean estamos sin gasolina acá arriba rpms y se alumbra por este lado tenemos direccionales acá está el check-in de motor luces altas acá deberíamos encontrar el testigo de la bs que pues la verdad algo que le hace mucha mucha falta a esta moto bueno iniciamos bueno esto es un motor de 249 centímetros cúbicos que nos entrega una potencia de 29 caballos de fuerza a las 9000 revoluciones y tiene 24 newton metros a las 7500 y en serio que se sienten mucho como usted la acelera la aprieta un poquito y pasa a las 7500 pega el malonazo muy bacano es una moto de un solo cilindro refrigerada por aire doble árbol de levas a la cabeza refrigerada por líquido perdón tiene una caja de 6 velocidades alimentación full inyección en la parte delantera encontramos una rueda media 110-70-17 en la parte trasera 150-70-17 en la parte delante tenemos suspensión tipo barras invertidas un barras telescópicas de 43 milímetros con recorrido de 10 y de 160 milímetros 16 centímetros en la parte de atrás tenemos suspensión tipo monoshock regulable en precarga por ese lado que encontramos tenemos luces de paso alto, altas, altas, bajas, direccionales, tuito, por este lado corta corriente y pues switch de encendido eso sería todo, es una moto muy básica, el tablero pues muy básico no arroja mayor información a la que arroja digamos la KTM anterior la 200 anterior a esta tenemos frenada, tenemos adelante un disco de 320 milímetros y en la parte de atrás tenemos un disco de 230 milímetros adelante cuatro pistones de la marca Vibre y atrás un solo pistón también de la marca Vibre la frenada es muy buena frena muy bien esta moto pero ahí es el único pero que tengo con esta moto no hace falta la ABS la moto está netamente pensada para la ciudad aunque para los que estuvieron por ahí pendientes del Instagram que si no están pendientes aquí abajo les dejo las redes para que nos sigan estuve en Flandes Tolima con esta moto y me sorprendió mucho en serio que es una moto que sorprende es una moto que anda muy bueno tiene muy buen torque, sube muy bien tiene una buena velocidad crucero o sea yo creo que es suficiente es muy cómoda la moto me impresionó mucho porque a pesar de que de que iba con acompañante la moto supremamente cómoda tanto para el acompañante como para uno como de piloto de pronto le mejoraría ponerle un poquito más blando el sillín pero sería lo único el resto la moto es muy cómoda pesada tan solo 150 kilos es muy liviana al tener este chasis multitubolar tanto el chasis como el subchasis saben que pues digamos que eso es como muy heredado la super duke la altura del piso a las cientos de tan solo 83 centímetros la moto pues más bien es un poquito alta o ni siquiera lo alto sino que el sillín es ancho por lo mismo es cómodo entonces queda uno con las piernas un poco abiertas una persona de unos 65 llega apenas en punticas entonces digamos que parece la bien la moto es supremamente económica estamos hablando que fui a Flandes y volví con un tanque y me sobró un poquito y le di duro subiendo allá para acá los que conocen esa subida de Silvania para acá es dura y con pasajeros la moto respondiendo y subiendo parejito muy muy impresionado me dejó el tema de la economía en esta moto esta moto como escuchan pues tiene el exhausto modificado tiene un Sleet SC Project suena chévere la moto no es escandalosa tampoco suena tan suavecito tiene un sonido muy muy bacano esta moto al ser la que está en la mitad de la 200 NG y la 390 pues comparte cosas de una y de la otra sin tener todo de una ni todo de la otra tenemos el mismo tablero que en la NG 200 tenemos la misma farola pero esta moto no viene con iluminación LED de fábrica como lo trae la 390 y la 390 viene partida por toda la mitad esta viene con halógeno de fábrica esta ya se le modificó y pues ahorita tiene LED pero originalmente sale con halógeno la moto en si digamos que el chasis y ese tipo de cosas y es el mismo que comparte la 200 y la 390 las barras también ¿qué le hace falta a esta moto? el ABS esta moto tuviera ABS doble canal como lo trae la NG o como lo trae la 390 en serio que sería la compra perfecta por su precio, potencia, economía no llegando a gastar un billetal en una 390 que pues con esa plata me compraría otra moto pero teniendo digamos que esas prestaciones la moto anda perfecto vamos a mirar su 0 a 100 y se darán cuenta bueno y después de ver ese 0 a 100 la verdad que la moto sorprende y mucho la moto me tiene muy enamorado en serio que la llevo probando así como dos semanas y enamorado, enamorado totalmente de la moto no tengo ninguna queja la única queja que tengo de esta moto es que no tiene ABS es lo único la moto es muy económica el motor responde muy bien se traza muy fácil en la ciudad se mete uno por los carros muy fácil en carretera se comportó súper súper bien subiendo, bajando la frenada pues al no ser ABS pues digamos que le falta pero responde muy bien al tacto muy buenos frenos lo único es que en serio que es el único efecto que tiene esta moto si esta moto tuviera ABS perfecta la pregunta del millón nemesis se compra o no se compra la Vogue 250 si si me la compro de segunda porque tal vez con lo que vale nueva me inclino por otro tipo de moto pero de segunda esta moto es 2019 está en el mercado digamos que con buenos papeles y ese tipo de cosas alrededor de los 12 millones 13 millones de pesos depende del estado obviamente digamos que una buena los vale los vale muchísimo inclusive me inclinaría más por esta moto que no por una R3 por una Ninja 300 que no por una Dominar 400 que no por una Gixxer 250 me tiene muy muy enamorado la sensación que va manejar esta moto de locura una locura una locura total si y si me compro la Vogue 250 de segunda porque se me olvidaba decirles esta moto tiene clutch anti rebote eso en carretera funciona muy bien y pues cuando uno la aprieta durito también entonces si y si me compraría la Vogue 250 me tiene muy enamorado su estética su rendimiento su comodidad es una moto aletosa es una moto que sin ser grande de alto cilindraje la miran no es que es muy bonita la moto en si es muy bonita el único efecto que tiene que no trae ABS como lo trae su hermana menor la 200 sería lo único lo único que le criticaría de resto la moto me tiene sorprendido jala muy bien no es que es divertida 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 en todo el sentido de la palabra manejarla es una locura me tiene muy enamorado y pues nada parceros hasta aquí el video de hoy si tienen preguntas de la moto ya saben me dejan aquí abajito en los comentarios suscribanse parceros suscribanse suscribanse en serio suscribanse denle like compartan comenten nos ayudan mucho seguimos probando motos por ustedes pendientes que se vienen cosas buenas y nada hasta aquí nos vemos en un próximo video ya saben síganos en instagram en facebook en todas nuestras redes en tiktok estamos ahí super pendientes subió contenido a diario entonces síganos yo veré like y compartan activen la campanita nos vemos en un próximo video chao pues chau